En la era de la sobreinformación La ignorancia está la más al día Arranjando incluso a los cultos A quien les hagan una lobotomía Ojo de paz en televisión Cuando derroche de esta pizuría Me esconden en la hoguera de la nueva inquisición Por el tapón de mi voz Quédate quédate, quédate quédate Vida de ignorancia que me pide a más rapaz Quédate quédate, quédate quédate Suena fuerte aplastón el entierro de la libertad Vivo en la era de la decadencia Vivo en la cima de un gran volcán Que tarde o temprano tendrá que estallar Vivo en la era de la decadencia Vivo en las cárdenas, muero congencia Vivo en la cima de un gran volcán Que tarde o temprano tendrá que estallar Quédate quédate, quédate quédate Vida de ignorancia que prefiere a más rapaz Quédate quédate, quédate quédate Suena fuerte aplastón el entierro de la libertad Oye, un amuno se escribe con H Las dos frates, me encantan sus goles de tacón Homero es el padre gordo que sale en los cinsa Y Platón Y Platón ¡Vaya pena! Salva de película Nuestros padres fueron condenados Y nuestros hijos también lo serán Y entre nosotros sigamos detentados Del hotel de la tele cambiando de cara Ella tiene una solución Ella me da la felicidad Absoluta es su verdad Y en sus manos está mi salvación ¡Mi salvación! ¡Sálvame! Ven navándome ¡Sálvame! ¡Soy un abragón! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Por favor, sálvame! ¡Sálvame! ¡Por favor, sálvame! ¡Sálvame! Y de ranas, princesas, conviénteme ¡Vivo en la era, rena de cabencia! ¡Vivo en las cabenas, muero de inteligencia! ¡Vivo en la cima de un gran volcán ¡Qué tarde o temprano tendrá que estallar! ¡Vivo en la era de la venga de cabencia! ¡Vivo en las cabenas, muero de inteligencia! ¡Vivo en la cima de un gran volcán! ¡Qué tarde o temprano tendrá que estallar! ¡Gamos, gamos!